Puedo contemplar en la Palabra de Dios en Apocalipsis como el apóstol Juan comienza a hablarle a las siete iglesias que están en Asia y comienza en una de ellas a una de las iglesias que le habla a la que está en Éfeso en 2.4 le dice sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esto es importante a los ojos a los ojos de Dios por cuanto al principio Éfeso era una de las iglesias que sufrieron mucho que eran señores de su palabra se enmarcaban en la verdad y buscaban que todo caminar así. Pero le dice tengo en tu contra oye tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y es que ves como cuando uno yo no sé si tú te has enamorado no sé si tú te has enamorado pero cuando uno se enamora quiere estar con la persona que uno ama. Uno este le manda un papelito le da un papelito a la novia o al novio y uno lo lee una vez lo lee dos veces en el día en la tarde en la noche está se va a bañar y lo lee y uno hasta suspira. Te has fijado que no sé si tú te acuerdas cuando te habías enamorado que uno añora desea estar con la persona cerca de él y se le pone la piel como de gallina y no haya que hablar y se soca la se pasa las manos en la cabeza y las manos le están sudando y está nervioso y no haya de qué hablar y habla de cualquier cosa. Pero todo lo que decimos nos dice nos parece bonito atractivo verdad porque cuando uno se enamora eso pasa que que aceptamos de la otra persona todo lo que nos dice verdad no importa que nos lo repita no importa este sino que solo queremos escucharle que le diga que bonita eres desde el primer día que te vi me gustas que lindos ojos tienes me gusta como hablas me gusta como caminas me gusta como te vistes y ves que las mujeres es por lo que oyen y el hombre por lo que ve entonces a la mujer le gusta que le digan que bonita que es agradable que es atractiva que como camina como habla como como se viste eso le agrada le gusta mucho a ella y claro la mujer cae pues en eso de poderse de poderse bonita usar eso ves que hay muchas hay cosas que le llaman que compran ellas que se llama vanidad que no es nada sino que es puro cosas que se ponen y se hacen para agradarle a la otra persona pero ves que cuando uno está enamorado trata bien a la otra persona si va la lleva de la mano la lleva de la mano la lleva abrazada ella también y se sienten bien los dos porque van a la par van caminando van hablando van no importa la distancia que sea los dos van juntos ahí van de novios uno quiere ir a la tienda más larga más lejos porque quiere al barco guía estar más tiempo con ella y ahí se van ella no puede cocinar pero y le dice la mamá mire ella no puede cocinar no importa yo le voy a enseñar no importa yo así la amo verdad vaya pues allá vamos ahora ustedes verdad pero ves como este uno está enamorado ella ve la novela que le gusta y no hace nada en la casa y uno ahí está con ella viendo la novela porque la ama no puede cocinar y uno pues le dice que rico te quedó el arroz que rico te quedó el caldo la sopa verdad y ella dice que el bonito que este hombre como me ama como me aprecia y ella ve en el hombre un hombre trabajador un hombre honrado un hombre bonito un verdad entonces van caminando y él la lleva de la mano van a la tienda y él va la espera que se mida a los 30 40 pares de zapatos en los 30 40 pares de los vestidos es que se haga lo que haga uno allá anda porque está la primera impresión es que pues que le gusta la persona y quiere estar con ella y comienza a alimentarse el amor que está ahí verdad esa afinidad que hay se convierte en en amor porque uno piensa en ella sueña con ella va donde va y uno no quiere estar lejos de ella anda trabajando y saliendo va corriendo donde ella la comida de ella le gusta mucho todo le gusta de ella pero de repente las cosas cambian verdad cuando uno ya convive ya no sale con ella a comprar ya no le gusta mucho la comida le dice oye esto no no te quedo bien mucha sal mucha azúcar verdad este no me gusta entonces este vamos a comprar no quiere ir dice no ve tú sola van caminando y la mujercita va detrás y él va como a una cuadra de distancia va manejando va manejando él y la esposa va casi que se sale de la puerta o sea va peleando van peleando entonces ves que pasó allí vea que ha pasado porque si tú miras una pareja de novio uno la lleva abrazada va manejando y uno hasta la lleva abrazada vea hoy esa es la otra vea hoy sería la novia pero si si tú la ves que la va a la señora a la puerta que van peleando que van peleando que sacan las manos por allí y van de esa es la esposa entonces qué pasó allí se perdió el primer amor del que habla y juan uno añoraba estar en la iglesia uno añoraba su palabra uno añoraba las profecías uno añoraba ir a evangelizar uno añoraba este orar uno de hacer vigilia ayunar orar pedir por las personas intercedía por el presidente de la república por los gobernadores pero de repente algo pasó y es ahí donde tú y yo tenemos que pedirle a Dios que mantenga ese amor vivo en nosotros así como el padre ama al hijo así como el hijo nos ama a nosotros nosotros tenemos que entregarle el corazón a Dios y decirle padre yo te entrego mi corazón ese corazón ese corazón que se desnaturalizó ese corazón que perdió su primer amor y decirle yo quiero volver a mi primer amor el amor a amarte a ti el amor a amarme a mí y amar a mi esposa y verla como siempre la vi verá de novios porque yo quiero seguir siendo novio de ella así como la amaba la apreciaba la estimaba la cuidaba así la esposa cuidaba cuidaba del esposa y añoraba estar con él y lo miraba bonito en todo y le esposo miraba bien bonita añoraba estar con la esposa añoraba estar con ella y había una fidelidad había un una afinidad en todo y entregarle el corazón a Dios para que él te dé un corazón nueve un corazón de carne un corazón sensible para que vuelva a que vuelva a tu primer amor tanto con él como con tu esposa con tu casa y con tus hijos es necesario volver al primer amor si en tu casa se ha perdido el primer amor busca de Dios busca de Jesucristo recibele en tu corazón y dile cambia mi corazón Jesús porque yo quiero volver al primer amor en mi casa quiero volver al primer amor contigo que la paz del Señor esté contigo necesitamos mucho amor en todos los hogares en cada corazón bendiciones gracias